El básquet a Azuqueca cierra este sábado la primera fase de la temporada con un partido intrascendente en Hospitalet. Los de Sergio Vicente, ya clasificados desde hace dos semanas para la fase de ascenso a Leporo, visitan un rival que jugará por la permanencia. Por tanto, los rofinegros saltarán a la cancha con la mente puesta en la siguiente fase, aunque con ganas de no perder sensaciones ni sufrir lesiones. Vicente, horas antes de desplazarse a Hospitalet, indicaba a Guadatv que han preparado la cita del sábado como cualquier otra. A nivel de preparación, lo hablamos el día que nos hablamos en Menorca, estamos preparándolos como un partido. Hacemos el mismo trabajo de scouting, el mismo trabajo como un partido más. Y a los jugadores le dijimos que al final tiene que servir para competir, porque luego también al final si no compite, si está relajado y tal, las lesiones yo creo que es más propicio a lesionarse a alguien que no está en tensión que el que está jugando con tensión. Y bueno, contra Albacete es verdad que se notó que estábamos salvados y teníamos menos tensión de lo habitual, pero bueno, yo os lo he dicho a los jugadores, contra Hospitalet tenemos que ir a competir y a intentar ganarlo para quedarnos con un buen sabor de boca a esta fase. ¿Es fácil de motivar a los jugadores para partidos como este? Es complicado, evidentemente. Ellos saben que estamos salvados y no nos jugamos nada porque el resultado no cuenta y es complicado. Pero bueno, nosotros damos el ejemplo y preparamos el partido como si fuera uno más y ellos pues tienen que seguirlo y competir, que es lo que queremos. ¿En este caso se intentan preparar, ensayar cosas que te puedan servir para esa segunda fase? ¿Estamos innovando jugadas o conviene reforzar lo que ya sabemos y lo que nos ha venido bien en esta primera fase? Bueno, para Hospitalet no vamos a meter nada nuevo, tenemos cosas nuevas, pero evidentemente contra Hospitalet no las vamos a enseñar, digamos. Entonces es más trabajo de scouting, porque al final el preparar cosas contra otros equipos luego te va a valer contra equipos que tienen jugadores similares o sistemas similares. Y bueno, tenemos alguna cosa nueva, pero hasta la siguiente fase no la sacaremos. Hablamos fuera del micrófono de que otros equipos como Albacete, que vino aquí y que ganó el pasado fin de semana, se siguen reforzando. ¿Cómo va la búsqueda de posibles refuerzos para el básquet de Azuqueca? Bueno, estamos buscando, tenemos alguna opción, pero bueno, al final por tema económico es algo complicado traer a alguien que digamos que nos vaya a sumar al equipo. Al final traer a alguien que no nos va a aportar nada nuevo no lo vamos a traer. Entonces si podemos traer a alguien que sí que nos vaya a sumar y darnos un punto más para cometer en la segunda fase, lo traeremos. Y si no nos quedaremos así con la gente que tenemos, que al final son los que se han ganado la permanencia y el juegan la fase. Este fin de semana tenemos un desplazamiento largo a Hospitalet. ¿Cuál es un poco el plan de viaje? Sobre todo ausencias y altas en el equipo, si es que las hubiera. Bueno, en principio tenemos algún tocado, pero yo creo que llegaremos todos y el viaje son siete horas de autobús, jugar y siete horas de autobús. O sea, es de los viajes más largos y toca un poco paliza de día. Hablando de tocados, ¿en estos casos mejor reservar o, como decías anteriormente, conviene que el jugador no pierda ritmo y, por tanto, no arriesgar, pero sí forzar un poquito? Bueno, eso al final lo decidirá un poco el fisio, que es el que les trata día a día. Y desde luego, si el fisio ve cualquier mínimo riesgo de una lesión seria, no arriesgaremos. Si al final es un jugador que está tocado, pero no corre el riesgo, mejor no forzarle a jugar mucho tramo de partida, pero bueno, para no perder las sensaciones competitivas. Porque luego al final tenemos casi dos semanas sin competir y siempre viene bien que compite. Entonces, arriesgar, riesgo cero, pero bueno, yo creo que jugarán todos.